Bueno, el partido empezó parejo, de alguna manera nosotros nos encontramos con el gol temprano y tuvimos, me parece, la posesión de la pelota, sin embargo sufrimos en algunas contras y después de las expulsiones, evidentemente el bloque defensivo de Bravos no cambia, es decir, la línea de cuatro sigue igual con la línea de cuatro enfrente y nuestros hombres demás resultaba ser nuestra defensa, ¿no? Entonces igual se vuelve un poquito más difícil poder encontrar los espacios porque están más cerrados en propio campo y no supimos abrir los espacios adecuadamente yo creo que nos faltó mayor circulación de la pelota a velocidad, nos faltó hacer un poquito de más rupturas, nos faltó tirar un poquito de más centros y de alguna manera no se encontró y conforme pasó el tiempo el nervio y la ansiedad empezó a acrecentarse y después, bueno, nosotros también nos expulsaron un jugador, se emparejó un poquitito la cosa por ahí y bueno, fue un partido que no encontramos la fórmula para poder penetrar y hacer el segundo gol que necesitamos para poder acrecentar el marcador.